Estadísticas y gráficos de dispersión de Excel con datos relacionados con el automóvil. Prepárate para respirar profundamente, aguantando durante 10 segundos esperando una respiración suave, suave y luego exhalar. Aquí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Así que podrías comenzar con una hoja de trabajo en blanco. Pero si tiene acceso a este libro de trabajo, tres pestañas más abajo, ejemplo, practique el ejemplo en blanco, en esencia, responda a la pestaña práctica clave que tiene celdas preformateadas. Así que puede llegar directamente al corazón del problema de práctica, pestaña en blanco, simplemente teniendo los datos dentro de ella para que podamos practicar el formato a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea del resultado final, vamos a tomar nuestros datos, vamos a ordenar nuestros datos en una tabla, luego vamos a hacer gráficos de dispersión de los datos. Ahora, el diagrama de dispersión normalmente tomará dos conjuntos de datos e intentará determinar si habrá una relación entre los conjuntos de datos, la variable independiente. Típicamente en la décima u horizontal, el dependiente de la i, o la vertical, creará el diagrama de dispersión de un par de maneras diferentes de una manera. Simplemente tomaremos los datos y los copiaremos y pegaremos, y de esa manera podemos, podemos poner fácilmente en el diagrama de dispersión. Y la segunda forma, intentaremos tomar nuestra tabla de datos completa aquí y seleccionar las celdas que queremos para el diagrama de dispersión. También haremos otro comparando de manera similar, millas por galón y aceleración y tendremos un diagrama de dispersión similar. Muy bien, vayamos a la pestaña en blanco para entrar en ella. Ahora tenemos muchos datos aquí. Entonces, si no tiene acceso a estos datos, creo que obtuvimos estos datos de Cagle. Así que puede ir allí y buscar los datos relacionados con los automóviles y posiblemente encontrar este allí. O puede copiar el conjunto de datos desde aquí, si desea escribir el conjunto de datos, es un conjunto de datos bastante largo. O podría hacer su propia investigación para el conjunto de datos de un conjunto similar de estadísticas aquí para este tipo de conjunto de datos. O podría intentar crear el conjunto de datos, aunque esto sería más complejo para hacerlo. Muy bien, así que voy a desplazarme hacia arriba y voy a eliminar este elemento. Así que tenemos nuestros datos a la izquierda. Así que saqué estos datos, están bien formateados, porque todo está en una tabla vertical para nosotros. Así que lo que me gustaría hacer es poner una mesa alrededor de ella ahora. Y luego puedo ordenar mis datos más fácilmente. Entonces, antes de hacer eso, sin embargo, permítanme formatear las celdas como lo hago. Básicamente, cada vez que voy a poner mi cursor en el triángulo en la parte superior, seleccionando toda la hoja, haga clic derecho en el área seleccionada, formateando las ventas, generalmente voy a moneda. Y luego voy a los números negativos, entre corchetes y rojos. Deshazte del signo del dólar. Y luego tienes que mirar y decir, necesito decimales. Y para la mayoría de estos, no necesitamos decimales, excepto posiblemente la aceleración. Entonces, lo que voy a hacer es quitar los decimales de forma predeterminada, y luego tal vez ir a esta columna y agregarlos nuevamente para esta columna en particular. Y, entonces, voy a decir que está bien, hagamos eso. Ese es mi formato subyacente, luego puedo seleccionar este conjunto de datos G, toda la columna, si quiero agregar decimales, número de pestaña de inicio, posiblemente agregar un par de decimales allí. Así que ahora lo tenemos bonito y formateado con número. Luego voy a poner mi cursor en algún lugar de la tabla. Y, por cierto, hagámoslo en negrita voy a seleccionar todo de nuevo, pestaña inicio, fuente, negrita, y luego voy a centrar las filas de encabezado, para que Excel sepa que estos son encabezados, pestaña inicio, alineación y centrarlos, es posible que también desee ajustar la alineación del texto, envolviendo el texto para que ahora pueda ver, tú lo sabes todo. Y a pesar de que tienes un aplastamiento, a pesar de que el tipo de aplastado aquí, así que lo envolviste. Muy bien, pongamos nuestro cursor en algún lugar del conjunto de datos, voy a ir a las tablas de pestañas insertar y agregaré una tabla como hemos visto en el pasado. Ahora las hormigas bailarinas van desde una hasta H39. Así que observe que solo se necesitan dos celdas para agarrar toda esta mesa. También tenga en cuenta que cuando faltan datos, como esta pieza en blanco allí mismo, a veces es posible que desee entrar y poner un cero allí o algo así para que no tenga nada en la celda porque cuando no tiene nada en la celda que pueda estropear sus tablas y otras cosas cuando cree las tablas. Así que voy a decir que está bien, así que ahí está nuestra mesa. Muy bien, entonces queremos hacer un diagrama de dispersión ahora y los diagramas de dispersión son familia y en la pestaña insertar, y luego el grupo gráficos. Y luego tenemos nuestros puntos aquí, aquí están los scatters. Así que ahora la pregunta es que necesitamos dos conjuntos de datos. Entonces, cuando mirábamos los histogramas, generalmente mirábamos, ya sabes, un conjunto de datos y pensábamos en el punto medio del histograma y la propagación. Ahora queremos echar un vistazo a la relación entre dos conjuntos de datos. Así que primero, pensemos en los caballos de fuerza y las millas por galón. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿quieres la potencia en el eje X, o la queremos en la y la queremos en la horizontal, o en la vertical, la horizontal es? Entonces, generalmente va a ser lo que llamaríamos la dependiente y la vertical, el independiente. Aunque también puedes verlo de otra manera, estamos tramando los dos uno contra el otro. Pero la forma más fácil de hacer esto, si quiero la potencia en la horizontal, convirtiéndola en la variable dependiente, Entonces, tradicionalmente, voy a copiar eso. Y voy a poner eso aquí, y J. Así que copio toda la columna. Podría seleccionar toda la columna así, y control C o hacer clic derecho y copiar. Voy a poner eso en J, uno, y hacer clic derecho y pegar. Así que ahí lo tenemos. Puedo pegarlo así. Así que ahí tenemos nuestra potencia. Y luego quiero recoger las millas por galón. Así que voy a recoger este, voy a seleccionar toda la columna, poniendo mi cursor en vez seleccionando toda la columna, podrías decir control C en el teclado o hacer clic derecho y copiar. Y luego podrías decir control V en el teclado o hacer clic derecho y pegar. Así que ahí lo tenemos. Así que ahí están nuestras variables que queremos. Ahora, de nuevo, si quiero poner una tabla alrededor de estas variables, puedo poner mi cursor aquí e insertar, tabular y en la tabla de grupo de tablas, y con suerte, nuevamente, las hormigas bailarinas bajan hasta el fondo de la tabla. Lo hacen, voy a golpear ok. Así que ahí está nuestra mesa. Así que ahora podemos ordenar nuestra mesa, están más o menos juntas. Ahora, estos dos conjuntos de datos están más o menos juntos. Así que puedo ordenarlo de esta manera, puedo decir de la A a la Z en los caballos de fuerza, o de la Z a la A en los caballos de fuerza. Y puedo tomar las millas por galón y llevarlas de la A a la Z, o de la Z a la A de esta manera también. Y así podemos ordenarlo de esa manera. Y ahora, si los tienen uno al lado del otro aquí, es muy fácil para mí entrar en el diagrama de dispersión, porque ahora puedo simplemente seleccionar estos dos elementos. Ahora, por supuesto, hay un par de formas en que podrías hacer eso. Puedes seleccionar todo desplazándote hacia abajo de esta manera. Pero eso, y luego, si haces eso, una vez que entres en el scatter, no querrás estar aquí abajo, porque entonces tu diagrama de dispersión se ingresará aquí abajo, y tendrás que arrastrarlo hacia arriba. Así que quieres volver hasta la cima. Pero es posible que desee si tiene una tabla, puede hacer clic si hace clic donde tiene el menú desplegable, solo está seleccionando los datos. Así que podría hacer clic de esa manera, y selecciona los datos. Pero realmente, quiero toda la mesa. Entonces, si hago doble clic aquí, selecciona toda la tabla. Y luego puedo arrastrar eso hacia la derecha, que es lo que quiero, correcto, quiero todo. Así que incluiré los encabezados en él. Y a medida que ingreso a la tabla, debería poder determinar cuál es el encabezado frente a los datos. Muy bien, entonces vamos a ir a la pestaña Insertar. Y vamos a ir al grupo de gráficos. Y vamos a ir a los puntos aquí. Y luego voy a hacer la dispersión estándar. Así que ahí está la dispersión, la tiraré hacia la derecha. Y tiremos un poco de esta celda hacia la derecha. Y voy a repasar un poco más. Y lo haremos un poco más grande. Y ahí lo tenemos. Así que echemos un vistazo a esto. Así que voy a quitar el título. Y, entonces, ahora va a ser importante enumerar los títulos de los ejes X que son muy importantes aquí, porque tenemos que determinar qué trazó en la X aquí abajo frente a la Y. Ahora puedes hacerte una idea de esto porque si voy a los caballos de fuerza, y ordeno de Z a A, va a 230. Así que 230 claramente este lado de la décima es la potencia. Así es típicamente como será. Si ordena los datos con el eje X a la izquierda y la Y a la derecha en las columnas. Básicamente, creará automáticamente el diagrama de dispersión en el formato que desee. Entonces podemos entrar aquí y decir agreguemos los títulos de los ejes. Así que estos van a ser importantes. Así que aquí abajo tenemos la potencia del caballo. Observe que si hago clic en él, no estoy realmente dentro de él, realmente no elimina el título aquí. Pero si empiezo a escribir, puedo ver que está apareciendo aquí. Entonces, si escribo caballos de fuerza, entonces eso, entonces escribe. Y creo que realmente puedes usar una fórmula para decir que esto equivale a la potencia a partir de ahí. Y ahora tienes un buen enlace. Entonces, si cambiaba el nombre del título o algo así, cambiaría. Así que esa es probablemente una forma más eficiente de hacer esto. Y entonces puedo decir que este es igual, pueden ver el signo igual en la parte superior, las millas por galón. Y ahora tenemos las millas por galón. Así que ahí lo tenemos, bastante sencillo. Ahora, si quisiera ver o cambiar el conjunto de datos, puedo entrar aquí. Ahora, si estoy fuera de esto, al igual que todos nuestros otros gráficos, no tengo mis pestañas agregadas en la parte superior. Si entro en el gráfico, ahora tengo las pestañas diseño y formato. Si entro en la pestaña de diseño, tengo la adición de los elementos, el eje, los títulos de los ejes, muchos de estos también se muestran en ese botón más, tengo los diseños rápidos aquí. Así que tenemos los ajustes de los diseños. Si quisiéramos probar este tipo de diseños personalizados, tenemos los cambios de color que podemos poner en juego. Una vez más, tenemos diferentes tipos de formatos del diseño aquí para querer elegirlos si queremos cambiar las columnas, cambiar las columnas y la fila, y luego los datos seleccionados. Así que quiero seleccionar los datos. Y esta podría ser una forma más rápida de intercambiar los datos a veces sobre los ejes. Pero si voy a los datos aquí, podemos ver los datos. Así que ahora tenemos las millas por galón. Y aquí si voy a la edición, y entro en la edición, entonces tenemos el nombre de la serie, si esta es la X, y esta es la Y, así que la X aquí abajo, este eje está aquí. Entonces, si selecciono este elemento, podría ver que hay en la X, si quisiera intercambiarlos, puedo, este es un lugar al que puedo ir para cambiarlos, si quisiera cambiarlos. Puedo decir que este sería el MPG en la X y luego la potencia en la Y. Pero debido a que lo pusimos en este formato, lo colocó correctamente en el formato adecuado. Así que eso se ve bien. La décima y la Y se parecen a lo que esperaríamos. Y luego tienes tus herramientas de formato aquí también. Muy bien, echemos un vistazo a este lado. Si entro en mi botón más, tengo el eje, tengo los títulos del eje, tengo el título del gráfico. Y si tiene los ejes, el título del gráfico podría no ser tan importante. Quiero decir, podrías tener un título de gráfico. Pero lo más importante aquí es que quieres asegurarte de que estás poniendo los títulos de Axis a menudo, porque eso le dirá a la gente lo que realmente está sucediendo. Mientras que en el histograma, y tendrá un conjunto de datos, es posible que no necesite los títulos del eje, simplemente puede poner el título del gráfico. Entonces, si necesita las etiquetas de datos, puede poner aquí. Obviamente, si tiene muchos datos, esto va a ser bastante tedioso. Lo agregaré por ahora solo para que podamos vincularlo aquí. Solo échele un vistazo a las barras de error para que pueda ver, otra vez. Ponen la pequeña barra y los bigotes aquí, eso podría ser útil, si no tiene una gran cantidad de datos no sería tan útil si tiene muchas líneas de cuadrícula de la leyenda, si tiene múltiples conjuntos de datos. Entonces podría poner una leyenda pero no necesitamos una porque solo tenemos que saber una cosa que estamos comparando millas por galón, tenemos una, debería decir variable independiente. Y luego la línea de tendencia. Ahora la línea de tendencia es algo bastante común, ¿verdad? Entonces, por lo general, cuando hacemos algo como esto, querremos agregar la línea de tendencia. Así que eso pone una línea o una aproximación a través de los datos. Vamos a deshacernos de los números de nuevo, en esos números como demasiadas etiquetas de datos línea de cuadrícula, deshacernos de ellos. Bien, ahora tenemos esta línea a través de los datos. Ahora, a menudo, vamos a querer que esa línea esté un poco más definida. Así que si voy, puedo hacer doble clic en esa línea. O podría pasar a los más detalles del botón más. Y eso nos da nuestra, nuestra información aquí. Así que note que tenemos una línea lineal. Eso es generalmente lo que queremos. Puede probar las diferentes formas de línea aquí que podrían ajustarse a sus datos con mayor precisión. Y una de las ideas aquí, por supuesto, es decir, lo que me gustaría tener es una línea para la que pueda tener una función, justo quiero tener. Quiero que sea bueno tener una línea para la que pueda crear una función que se ajuste a los datos. Para que luego puedas hacer, es fácil hacer aproximaciones matemáticas. Si tienes una línea, una línea recta sería la más fácil. Pero algún tipo de línea para la que puedas tener una ecuación matemática sería útil a veces. Ahora, a veces es bueno tener la ecuación. Entonces, si aquí abajo dice mostrar ecuación. Entonces, si entro en la ecuación, eso nos da nuestra ecuación para la línea, así que la haré un poco más grande. Así que puedes echarle un vistazo, vamos a subir arriba y decir que voy a agregar un aumento del tamaño de esa cosa. Entonces, y obviamente, de nuevo, si tenemos la ecuación para la recta, entonces podemos tratar de usar esa ecuación para hacer aproximaciones y así sucesivamente. A pesar de que la línea es solo una línea aproximada, básicamente pasa por el medio de los datos para tratar de ver una tendencia a través de ella. Entonces, si entro en esa línea, nuevamente, la otra forma de entrar en esa línea es presionar el botón más. Y luego, en las tendencias, obtuve esa línea lineal lineal, quiero volver a abrirla. Así que vayamos aquí a más opciones. Así que ahora tengo eso en su lugar. Ahora, si voy a este cubo, a la izquierda, a veces me gustaría ver esa línea como un color diferente con bastante frecuencia, hagamos la roja, lo que hará que se destaque. Y luego es que el color de la línea no se volvió rojo, vayamos al rojo aquí en la línea. Y luego aquí, tenemos los estilos de la línea, me gustaría convertirla en una línea real. Así que ahora tengo una línea en lugar de los puntos. Así que ahí tenemos, esos son algunos de los elementos principales que estaríamos agregando. Ahora, solo para tener una idea de esto, si tenemos la potencia aquí, recuerden, esta es una especie de variable independiente. Y lo que cabría esperar, entonces, a medida que aumenta la potencia, las millas por galón disminuyen, que es más o menos lo que vemos aquí. Bien, así que vamos a decir que como la potencia si ordeno esto de la A a la Z es baja, así que menor potencia entre 40. Y como 60. Por aquí, así que los caballos de fuerza están subiendo de 40 a 60. Si miro las millas por galón relacionadas con eso, comenzamos a bajar, cierto, por lo que está comenzando a disminuir a medida que aumenta la potencia, que es más o menos lo que cabría esperar en general. Y luego, a medida que aumentas la potencia a 100, entonces las millas por galón, ya sabes, están bajando. Y luego, a medida que aumenta la potencia, las millas por galón disminuyen. Y luego, cuando llegas aquí a una potencia realmente alta. Entonces, si invierto esto de Z a A, y estoy, y estoy viendo como la trama 230 aquí, entonces pueden ver, por alguna razón. Las millas por galón son en realidad un poco más altas que algunas de las anteriores. Pero antes de eso, y podrías comenzar a mirar algo como esto y decir, bueno, ¿por qué sería ese el caso? Por ejemplo, realmente no lo sé, ¿verdad? Porque entonces tendrías que entrar en la parte de análisis. Esto es solo mirar la relación de los datos. Pero si tuviera que adivinar si se le ocurriría una hipótesis, podría decir, bueno, tal vez, ya sabes, estos autos están siendo conducidos en la carretera donde hay muchas paradas y salidas en la autopista y otras cosas, donde los autos de mayor potencia no serán tan eficientes. Entonces, si conduces un automóvil de muy alta potencia por aquí, y este rango en, ya sabes, no en la autopista, sino en el tráfico de parada y marcha, probablemente serás mucho menos eficiente en lo lejos que vas a llegar. Pero tal vez si la gente tiene realmente superpoder deportivo, muy autos, solo los conducen cuando realmente pueden ir a una velocidad decente y no detenerse y seguir. Y en ese caso, tal vez la potencia no sería un problema tan malo. Por lo general, es el stop and go. Pero ya sabes, ese es solo el invitado. Y puedes entrar en el análisis sobre cuál es la causa. Ahora tenga en cuenta que si desea hacer el mismo gráfico y decir, oye, mira, no quiero extraer los datos, solo quiero hacerlo a partir de este conjunto de datos. Así que puedo seleccionar los datos de esta manera, puedo ir a la potencia. Y puedo ir a las millas por galón, cierto, podría seleccionar estos dos conjuntos de datos. Y entonces los tengo seleccionados hasta el final, noto que este está seleccionado. Solo quiero los datos en la tabla. Así que a veces eso puede ser un poco difícil de hacer. Podría decir que quiero, entonces probemos el método del teclado. Una forma de hacer esto, por cierto, puede seleccionar todo y arrastrar todo hacia abajo de esta manera, solo para asegurarse de obtener todo el conjunto de datos y no ir como a toda la columna y luego mantener presionada la tecla control. Y luego puedo poner mi cursor aquí y puedo seleccionar estas columnas no adyacentes y seleccionarlas. Así que esa es la forma más intuitiva. Todavía necesitas el teclado para hacerlo. Y luego puedes responderlo de esa manera. Otra forma en que puede intentarlo es que puede poner su tecla así que digamos que pongo mi cursor aquí y uso el teclado manteniendo presionadas las teclas control y mayús y luego la flecha hacia abajo. Esto generalmente lo lleva a la parte inferior del conjunto de datos. Pero debido a que me estoy desplazando hacia abajo, que tienes estos puntos en blanco aquí, no me llevó hasta el fondo, se detuvo en el espacio en blanco. Así que voy a hacerlo de nuevo. Control, mayús abajo, control mayús hacia abajo hasta que llegue al final de los datos. Y es por eso que esos puntos en blanco son problemáticos en un conjunto de datos. Y luego, para volver a la cima, voy a seleccionar, voy a mantener presionado control y el espacio trasero. Ahora estoy de vuelta en la cima, voy a mantener presionada la tecla control para volver a las millas por galón. Así que ahora tengo dos celdas no adyacentes seleccionadas. Ahora estoy sosteniendo control, mayús de nuevo y la flecha hacia abajo. Así que ahora se han seleccionado todos los datos hasta aquí. Ahora no quiero estar en la parte inferior cuando inserto el diagrama de dispersión. O de lo contrario lo insertará aquí abajo en 395. Así que quiero mantener presionada la tecla control backspace, llevándome de vuelta a la cima. Muy bien, ahora hagámoslo de nuevo. Voy a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a los gráficos, y vamos a hacer otro diagrama de dispersión. No ese, este. Insertar en él. Y ahí lo hemos creado de nuevo. Así que boom. Y ahí lo tenemos, y en realidad seleccionó, creo que va tan bien, no, es todo lo contrario. Ahora. Mira, ahora tienes, ahora tienes la potencia aquí. Y me gustaría cambiarlas, las filas, a la derecha, porque y por qué lo hizo porque tenía las millas por galón a la izquierda. Así que quiero cambiar ahora, la X y la Y. Así que hay un atajo en la parte superior. Entonces, si entro aquí, y entro en los datos, tiene este interruptor justo allí. Pero no me deja hacerlo debido al número máximo de series de datos. Así que voy a hacerlo manualmente. Voy a entrar y decir, está bien, vayamos a los datos de los datos. Y voy a ver los datos en la edición. Y ahora puedes ver tus datos X e Y. Así que aquí están sus datos X. Si hago clic en ellos, son las millas por galón. Quiero que sean los caballos de fuerza. Así que voy a eliminar lo que hay allí. Puedes poner un igual y luego seleccionar el elemento. O puedes seleccionar esta cosa. Y luego hacer clic aquí donde quieres que vaya. Voy a tratar de seleccionar los datos. Poniendo mi cursor donde tengo la flecha desplegable. Para que seleccione ese conjunto de datos. Y luego voy a seleccionar esto de nuevo. Y eso me permitirá ver toda la caja. Y luego en la Y voy a hacer lo mismo. Eliminarla y luego hacer clic en este elemento para seleccionar la serie que quiero. Que va a ser las millas por galón. Voy a poner mi cursor donde escucho ver esa flecha. Seleccionar. Y luego ahí lo tenemos. Haré clic en esto nuevamente. Así que ahora que he cambiado la décima y la Y puedo decir bien. Y está bien. Así que ahora tenemos el mismo diagrama de dispersión básico. Y lo que normalmente querríamos hacer es presionar el botón más. Y vamos a decir ejes de título. Haré esto más rápido. Porque hemos visto esto antes. Esto va a ser igual a la potencia. Así que voy a hacerlo de esta manera. Esta vez, voy a decir que es igual a caballos de fuerza. Se podía ver la mesa en la parte superior. Así que ahora si cambio los encabezados, cambiará automáticamente. Axis Tadol aquí abajo es lo siento. Ese fue el equivocado. Espera un segundo. Este debería ser las millas por galón. Y este debería ser el caballo de fuerza ahora que perdí ese. Este debe ser igual al poder del caballo, el poder del caballo. Y luego, por supuesto, podemos agregar nuestra línea de regresión de la misma manera, agregando la línea de tendencia. Y luego quiero ver más opciones lineales. Pero puedo ir a puedo agregar la ecuación si quiero. Boom, el cubo. Y luego me gusta hacer una línea y leer. También tienes esta cosa resplandeciente por aquí que creo que puse en el ejemplo si quieres que entre aquí, tienen un tipo de sombra ordenada. Y luego el resplandor es algo interesante. Así que tienen esta configuración de brillo predeterminada. Entonces, si querías esa línea punteada que no sea tan pronunciada para que aún puedas ver los otros puntos allí, tal vez en lugar de un lineal, pero luego le agregas ese brillo. Entonces eso permite que se destaque o tal vez solo tenga la línea azul con un poco de brillo. Así que se destaca pero no cubre nada más. Muy bien, hagamos lo mismo comparando ahora millas por galón como voy a hacer una j flaca poniendo mi cursor entre j y y j son y laco y. Y ahí lo tenemos un yo flaco porque quiero ser flaco. Y entonces puedo decir, entonces vamos a decir hagamos lo mismo para las millas por galón que la variable independiente, el eje x y la aceleración. Así que voy a hacer esto más rápido. Así que voy a tomar toda esta columna, hacer clic derecho y copiar. Y la manera fácil de hacerlo es que solo vamos a poner nuestras columnas de datos una al lado de la otra aquí, solo voy a hacer clic derecho y pegar. Así que están nuestras millas por galón y luego la aceleración. Así que voy a poner mi cursor aquí, hacer clic derecho y copiar y poner mi cursor en Z, hacer clic derecho y pegar, está bien, y luego voy a seleccionar todo. Poniendo mi cursor aquí, insertar, voy a ir a la pestaña tablas. Entonces, insertar una tabla, y decir, está bien, así que parece que tiene la tabla hasta el fondo parece asignar correctamente una tabla. Ahora puedo ordenar por millas por galón, ZA, o AZ, ZAZA, o ahora también puedo ordenar de esta manera. Y ahora, si quiero insertar un scatter, podría seleccionar todo esto, tal vez también quiero los títulos allí. Así, desplazándose hacia abajo, debes tener cuidado de que no seleccione todo. Así que a veces puede ser más fácil gustar, seleccionar estos dos control, mayús, y luego abajo, y luego control retroceso, para que tengamos los datos seleccionados correctamente, y luego insertar tabulación y gráficos. Y queremos ir al boom de dispersión y dispersión. Así que ahora tenemos nuestra, nuestra tendencia. Así que voy a eliminar esto. Y luego tenemos que decir, está bien, en qué dirección van las X y las Y, porque las alineé de esta manera, esperaría que esta fuera la X, correcto, este sería el lado X. Se verifica mirando la parte inferior y superior, por lo que va de 0 a 50. Entonces, si ordeno esto de ZA, como está bien, sube a 50, eso tiene sentido. Este solo sube a 30. Si ordeno esto de ZA, eso tiene sentido. Así que parece que este es el de millas por galón, que es lo que esperaríamos, voy a presionar el botón más aquí y decir que quiero títulos de eje, poner mi cursor en el título del eje es igual a las millas por galón. Ahora esta es la aceleración. Y luego este es igual a las millas por galón, podemos agregar una línea de tendencia. Así que ahora este tiene una tendencia al alza, pueden ver que eso era lo que estaba tratando de hacer que una línea de tendencia fuera en sentido contrario, hay una tendencia a la baja, esta está subiendo, vamos a decir, más la línea de tendencia del botón, quiero una línea de tendencia lineal más opciones. Y entonces podría decir que me gustaría ver una fórmula para ello, así que déjame revisar la fórmula, ahí está nuestra fórmula, puede hacer que sea un poco más grande la pestaña de inicio de la fórmula, aumentar su tamaño, tirar de ella en algún lugar para que podamos verla. Y luego volvamos a esta línea de tendencia. Y digamos que queremos que lo haga, digamos que solo queremos que brille, justo si lo dejo en ese mismo color claro. Pero luego voy aquí y digo y digo vamos al resplandor, y le doy ese resplandor amarillo. Así que ahora tienes esa línea de tendencia que realmente no está cubriendo nada, pero aún puedes verla. Y tal vez haga un brillo diferente. Vimos amarillo antes de hacer una naranja. Así que ahí tenemos eso. Y ahí está esa relación. Ahora construyamos esto una vez más. Pero esta vez tomando la información de la tabla de la izquierda. Así que ahora voy a ir a la mesa. Y voy a seleccionar millas por galón. Así que voy a tratar de hacer la forma más fácil de seleccionar estas dos columnas al mismo tiempo. La forma más intuitiva es poner el cursor aquí y arrastrar todo el camino hacia abajo, porque desea asegurarse de seleccionar todos los datos y no toda la columna. Pero creo que la forma más rápida cuando tienes muchos datos, voy a cerrar esto es poner el cursor aquí control mayús hacia abajo, llevándote a la parte inferior de los datos, manteniendo presionada la tecla control retroceso, llevándote de vuelta hacia arriba. Luego mantengo presionada la tecla control para seleccionar la otra celda. Así que tengo ventas no adyacentes que no están una al lado de la otra seleccionadas al mismo tiempo. Y luego manteniendo presionada la tecla control mayús y abajo para obtener las dos columnas también puedes intentarlo. Por cierto, voy a ir control retroceso, poniendo tu cursor solo en este, y luego este sosteniendo control y este. Así que ahora tengo estas dos celdas no adyacentes manteniendo presionada la tecla control y luego manteniendo presionada la tecla control mayús y abajo, pero luego realmente solo golpea la segunda. Así que no puedes vivir en control, backspace, voy a poner mi cursor aquí. Y luego control, shift hacia abajo para que ambos sostengan control, backspace. Muy bien, así que puedes experimentar con diferentes formas de hacerlo. Pero volviendo a subir, vamos a ir a la pestaña insertar, los gráficos y hacer que el viejo viejo se disperse. Y antes de entrar en la dispersión, por cierto, es posible que desee colocar donde desea que vaya, ¿verdad? Así que podría tratar de moverme por aquí, aunque todavía tengo esos otros seleccionados, para que la dispersión, con suerte, se genere en algún lugar de aquí, ¿verdad? Así que puedo ir a insertar, y luego gráficos, y luego darme la dispersión. Y ahora es, puedo arrastrarlo aquí mismo. Así que lo puso en el medio de la pantalla donde estoy viendo actualmente, lo cual es bueno. Y entonces puedo hacer lo que mi estándar aquí. Lo haré rápido, porque lo hemos hecho varias veces. Y nos estamos quedando con mucho tiempo. Así que vamos a decir que vamos a añadir algunos ejes. Así que el gráfico, el título, los títulos del eje, así que esto va a ser igual a, y voy a, digamos, las millas por galón. Y luego este eje que se desplaza hacia la derecha, este eje es igual a, vamos a decir la aceleración, la aceleración, volviendo a la derecha, y luego podemos agregar una línea de tendencia. Si elegimos línea de tendencia, lineal, más opciones, queremos que esta sea la que queremos ver la fórmula aquí abajo. Dame la fórmula. Ahí está, hagamos lo más grande en la pestaña de inicio. Tengo que ser seleccionado en la pestaña inicio, grupo de fuentes, aumentar el tamaño de la fuente, agarrarlo, subirlo un poco, hacer click en esa línea de tendencia. Así que ahora tengo la información de la línea de tendencia a la derecha. E iré al cubo. Y esta vez, cambiemos el color de la línea de tendencia para que le guste el naranja tal vez, y luego hagamos que brille en la pestaña central. Brillante. Es agradable cuando las cosas brillan. Y es el verde resplandor verde y azul. Creo que eso no es bueno para el daltonismo. No lo sé, hablando y hagamos que haya hecho naranja antes. Bueno, nosotros haremos lo mismo. Así que voy a cerrar eso. Así que esa es la idea general de las dispersiones.